Cuando un trabajador sufre un accidente, debemos tener en cuenta que aunque ese accidente no se haya producido en el lugar de trabajo, en el centro de trabajo, en algunas ocasiones puede considerarse como accidente laboral. Se considerará accidente de trabajo todos aquellos que ocurran que le ocurran al trabajador al ir o al volver de su puesto de trabajo. Y a este tipo de accidentes le llamaremos accidente in itinere. ¿Qué debemos tener en cuenta en este sentido? Principalmente debemos tener en cuenta que el lugar, el punto de partida o el punto de llegada, dependiendo de si se va al trabajo o si se regresa de él, debe ser el domicilio habitual del trabajador. Por lo tanto, no se considerará accidente in itinere en aquellos casos en los que el trabajador cambia, modifica su ruta habitual de manera relevante o si va o vuelve de un domicilio distinto al habitual, como puede ser el domicilio de familiares o el domicilio de amigos. Cuando nos encontramos ante un accidente de trabajo in itinere, todas las prestaciones que se deriven del mismo van a ser consideradas como derivadas de contingencias profesionales. Por lo tanto, por ejemplo, una incapacidad temporal que le pudiera corresponder al trabajador se reconocerá en una cuantía superior e incluso es posible que, si el convenio colectivo así lo establece, tenga derecho a percibir un complemento de incapacidad temporal que venga a complementar esa prestación de seguridad social que va a percibir.